Si es un riesgo me tomo el chance Aunque quizás no te me alcance Voy a ver si la conecto No soy perfecto para hacer romance Quiero que sea mía na' más La shorty no se deja pretendiente Te mantiene Pero tengo la curiosidad De saber qué color de pantisito ella tiene Y quiero que sea mía na' más La shorty no se deja pretendiente Te mantiene Pero tengo la curiosidad De saber qué colorcito de pantisito tiene Desde el baja pa'ca, tú eres mía na' más Deja la curiosidad Puto timidad, ponte de abolicada Que hoy en cuatro te voy a nadar Ella me dice al oído que le gusta el mandrilego Pero el whatsapp la tecleo Ey Y me manda fotos en bikini pa' que yo la vea Porque no la riego Mi gata de esa joven tiene algo especial Me acelera como un aire alente Para acá y vamos a quemar Tú y yo en la nubia vamos a estar Baby vamos a hacerlo Que no perdamos tiempo Me encanta tu movimiento Me encanta tu movimiento Es que usted se me lo que cae Quiero que sea mía na' más La shorty no se deja pretendiente De más tiene Pero tengo la curiosidad De saber qué color de pantisito Ella tiene Quiero que sea mía na' más La shorty no sea pretendiente De más tiene Pero tengo la curiosidad De saber qué color de pantisito Ella tiene Me levanté con Víctor Mal junto a la ola Volví a escribirte hola Aquí está el fin Llegale si estás sola ¿Qué tú quieres? Maquillaje de Sephora Al novio le caché Pandora Y le enganché un cartier Pa' que mire la hora La baby está en aplique Sube fotos pa' que tu novio se pique Y como multa en cheque Que yo te preso el ticket Toma rompe los designer Sepi Y aunque no seamos na' serio Cógeme de ese partner Hago las cosas que tú me pidas Te me toca pelar la plan B después Bajo rojo y negro Yo no uso Adidas Yo el tan completo con las once bre No quiero drama Que no cierre la cama Tú no eres Shakira ni yo soy piqué Contigo quiero vestar los tickets Poderte brillar con mis baguettes ¿Qué? Dime Su tono de voz me da curiosidad Quiero saber cómo chingando gime Quizás los pantis sean machinos Si me dejas adivino Pa' mí son color rojo Sí Sí Combinan con sus ojos Sí Modelito de magasina Vi sus potas andas patinas Yo la rompo si la cojo Pero Yo Quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente Al que más tiene Yo no tengo la curiosidad Esa barca con el chito tantisito tiene Y Oh La letra La L 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 ¡Suscríbete al canal!